Hola tíceres, vamos a ver un nuevo video porque ha salido la actualización de las casas expandibles en Adopt Me Dice, la tormenta te está trayendo, 3 nuevas casas para construir, no tienes espacio, amplia tu casa Y 3 paquetes de mobiliarios nuevos También tenemos un nuevo game pass de robots y sobre todo esa tormenta o agujero negro que está trayendo a la isla de Adoption Así que vamos a ver esa nueva actualización Tenemos muchas cosas que ver en este evento, así que primero vamos a irnos a editar, vamos a irnos a cosas y vamos a irnos a nuevo Y aquí tenemos los nuevos muebles, tenemos Lutzuri y aquí podemos explorar todo, tenemos bocinas, árboles, cactus, lámparas, más bocinas, puertas, todo lo lujoso para la casa de lujo También tenemos lo que sería lo acogedor y están muy bonitos, son pocos Y bueno, aquí tenemos lo que sería un poco más premium, ¿no? Y bueno, ahí pueden explorar lo que ustedes quieran en estos nuevos muebles Y vamos a irnos con lo más importante que nos ha traído esta actualización, aparte del agujero negro Vamos a irnos al buzón, vamos a irnos a cambiar casa Y aquí tenemos un nuevo menú de casas, así se ve, una remodelación, así podemos ver nuestras casas Y creo que Adoption lo estamos haciendo muy bien, porque así podemos ver nuestras casas mejor Hay Navidad, tenemos la Island, tenemos el Biodome Home, Iglu y ahí los podemos ver Y bueno, ahora vamos a irnos a construir casa Y bueno, aquí también nos aparece diferente el menú de las casas y ya nos aparece el precio Eso es un punto más para Adoption, porque antes pues teníamos que presionarle para ver el precio Y después al salir le dábamos cancelar y tenemos que volver a hacer lo mismo Y bueno, aquí ya tenemos los precios Y aquí tenemos las tres nuevas casas expandibles La casa acogedora, la mansión en la landera y la mansión de lujo Yo les dije que la mansión de lujo era mi favorita Pero por qué todo lo que yo quiero tiene que valer robots 450 robots, es que Adoption está contra mí o qué Bueno, y voy a elegir una entre la casa acogedora y la mansión en la ladera He ahorrado muchos bots y yo pienso que voy a elegir la de 1500 bots Vamos a darle siguiente Vamos a ver, aquí tenemos las expansiones, vale 1500 Vamos a cambiar el color a negro Y bueno, aquí tenemos el segundo piso que le podemos añadir Ya vieron cómo se añade, ok Vamos a ver cuánto cuesta esta casa con todo Después tenemos la extensión lateral a 800 bots Vamos a integrarla y bueno, es un poquito pero ha de ser mucho Ya saben comenzados, ni se puede ver el exterior muy pequeño Pero por dentro puede ser bastante amplio Bueno, la extensión lateral ya lo tenemos, 3100 Ahora vamos a la aloeste, ahí lo tenemos Vamos a añadirlo y después tenemos el sótano No se ve en el exterior pero vamos a añadir el sótano 4400 bots, así que dejen un like y suscríbanse por favor titanes Vamos a darle construir, esta va a ser mi casa permanente yo creo Vamos a darle construir, vamos a comprar esta nueva casa Se está cargando y miren, la mansión de lujo que tenemos en Adoption Próximamente voy a subir un tour y tal vez me compre la casa acogedora Pero ahorita vamos a ver esta nueva casa que lo podemos ver por acá Es de la entrada principal y bueno aquí tenemos una escalera Vamos a entrar por la entrada principal Bueno vamos a ver y bueno aquí completé un objetivo Y aquí lo tenemos Tenemos esta nueva casa que ya viene un poco decorada Y aquí esto que es una fuente, es una cascada Es una cascada, ok eso es un mueble, en serio es un mueble, no Oh si es un mueble, miren como Adopt me decora Bueno aquí tenemos unos muebles también, tenemos una manta Y bueno aquí tenemos una subida que nos lleva a la sala principal Que esto se me hace que es donde te viene la casa Bueno aquí tenemos cuatro, tres habitaciones al parecer Tenemos el baño, después tenemos esto que pues es como un escritorio Una sala de estar y bueno aquí tenemos esto Vamos a abrir la puerta y aquí tenemos una habitación más ya amplia Bueno estaré subiendo un tour y estaremos decorando Porque esta será mi nueva casita Y casita pero casona Y aquí tenemos esto Bueno ahora vamos a ver las construcciones que hemos hecho Porque aquí también me he dado cuenta que hay unos lasers ¿Cómo es esto? Unas iluminaciones muy bonitas Y aquí tenemos una piscina Por fin voy a tener una casa que tenga una piscina Bueno está muy bonito esto de que tenga las luces Y aquí tenemos la piscina Y está un poco honda ya lo ven Y se ve muy bonita Y aquí tenemos este espacio Que no me, no, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo creo, a ver Es, no, es, está oculto esto No puedo, no, no se puede pasar Titanes miren tiene una sala secreta O un cuarto de seguridad En donde solo se puede entrar nadando por Si es otra, nadando por la piscina es otra sala Aquí termina según la piscina Pero aquí podemos entrar a una nueva sala Vamos a decorar esto Y voy a hacer un tour completo Porque esta casa creo que vale mucho Vamos a ver, o a la izquierda no sé Y aquí tenemos la cascada que me gusta mucho su entrada Bueno aquí tenemos, esto es la principal Tenemos el segundo piso Que es lo segundo que añadimos Vamos a entrar No tiene elevador esta casa Y vamos a ver que tenemos por acá Tenemos una sala amplia Con una terraza hacia lo que viene siendo la casa Pues la entrada principal de la casa Después tenemos dos habitaciones Tenemos una que puede ser otro baño o algo así Y tenemos otra que es del mismo tamaño No, un poco más grande Bueno Titanes me gustó mucho que tenga este segundo piso Y está muy bien para hacer una casa Bueno, 4400 bots también te digo Bueno vamos a irnos rápidamente al otro lado Que hemos comprado Esto no viene así Titanes, esto lo compré para expandirlo Y bueno aquí tenemos la otra entrada Que es por el otro edificio Y aquí tenemos pues dos alas al parecer Tenemos dos alas Y bueno vamos a ver lo otro Porque esto hay que verlo Titanes Porque también hay un espacio ahí Y tenemos un secreto Tenía un secreto de esta casa Bueno después tenemos lo que sería Pues esto Que en serio es solo este pasillito Este pasillito que viene por acá Con la ala izquierda Y bueno ahora vamos a ver el sótano Que no sé por donde se entra Ok Titanes creo que el sótano es la alberca O sea el sótano es la alberca Y bueno esto sería Toda la nueva casa La mansión de la montaña O algo así Bueno esta va a ser mi nueva casa Vamos a decorarla Titanes Me quedé pobre un poco Pero bueno este ha sido el tour El sótano es la alberca Y aquí tenemos estas casas expandibles Y bueno vamos a ver que es esto Porque expansiones le podemos dar Y si yo se lo quito Dice que nos van a dar 320 No conviene Titanes Mejor lo dejamos ahí Y bueno ahora si vamos a ver El castillo del cielo Vamos Frost Fury Mejor con el Frost Fury Porque aquí saca unos Está absorbiendo Unos como unas células de energía De la isla de adopción Miren como están saliendo O sea si se está llevando a Dot Me Y bueno el castillo Es la primera víctima Que tiene el agujero negro Al parecer que es un agujero negro Y ahorita también tenemos Esas nubecitas por ahí Y de noche Se ve espectacularmente terrorífico Porque se está tragando Toda la energía que hay Vamos a ver Si no se nos borran las mascotas O que va a pasar Titanes dejen sus teorías Y vamos a ponerle sonido Para ver que pasa Titanes creo que ustedes No lo están escuchando Pero si se escucha Se ve como un sonido De que está succionando Como una aspiradora Tenemos estas nubes Que las podemos atravesar Y miren Titanes No me está llevando Por la fuerza del Frost Fury Y bueno vamos a ver Que pasa si atravesamos Este agujero negro Miren como se ve Ahora si Esto si que es un agujero negro Titanes No como el agujerito negro De antes Y bueno vamos a atravesar La oscuridad del espacio Y aquí tenemos El espacio A donde se lo está llevando Todo lo que hay En Adobe Y miren como se ve Esto Increíble Titanes Veremos en 8 días O en 9 días Que es esto Titanes Dejen sus teorías En los comentarios Los estaré leyendo Y bueno Titanes Espero que te haya gustado Este video Esta es la actualización De las casas expandibles Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!